En 2018, las autoridades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad firmaron tres acuerdos de colaboración eficaz con implicados en el caso Odebrecht, incluyendo al exabogado de Alejandro Zinibaldi, Juan Arturo Hegerlener. Sin embargo, en 2022, estos acuerdos fueron anulados, lo que significaba que los señalados debían continuar el proceso judicial normal para determinar si enfrentarían juicio. Este miércoles, Hegerlener decidió acogerse la ley de aceptación de cargos y confesó su participación en el caso. Una serie de sociedades mencionadas en la acusación y notario para la constitución de sociedades, de esas sociedades puntualmente, y de nombramientos, como notario autorizante, de nombramientos de representación legal de dichas sociedades. Es necesario indicar, señora juez, que a fin de venir a aceptar los hechos con la veracidad correspondiente, yo me remití al registro mercantil general de la República a fin de generar toda la documentación necesaria, porque había una serie de sociedades que no me hacían sentido. Yo sí había formado sociedades, pero no específicamente las que me acusan. Y cabalmente, al revisar la documentación que me fue entregada en el registro mercantil y que obra en manos de mi abogada defensora, pues me doy cuenta que de las seis sociedades, de cuatro yo no autoricé ningún documento. De las otras dos, hay una de las que en el registro mercantil no obra ningún documento, de forma muy rara y extraña, y hay otra en la que sí yo formé la sociedad aproximadamente en el año 2006. Según Heger Lener, entre sus acciones tuvo a su cargo conseguir falsos testigos para que hablaran a favor de Sinibaldi, para que éste no se viera afectado en la investigación. Este documento yo lo redacté, señor juez. Y si se hace una lectura detenida de ese documento, se va a reflejar primero que, en principio, yo no tenía conocimiento de los delitos que supuestamente él había cometido, ni tenía conocimiento de ninguna forma de cómo los flujos habían ingresado a esas sociedades anónimas, la fuente que venía de esos flujos y cómo los habían utilizado. Yo me circunscribo a empezar a hacer un análisis legal contable de las contabilidades y los documentos legales de las sociedades anónimas, y en su gran mayoría, incluso en el último párrafo, yo advierto y pregunto, y hago una pregunta literalmente porque era un informe preparado para Alejandro Sinibaldi, y le pregunto, estas sociedades que recibieron dinero contra servicios que prestaron, en realidad tienen los activos necesarios a fin de no considerarse empresas fantasmas. Y si usted ve en el informe, hay un signo de interrogación al final, porque yo no tenía el conocimiento. Tras escuchar su declaración, la juez de mayor riesgo de Abelina Cruz procedió a dictar sentencia en su contra. La persona responsable del delito de obstaculización a la acción penal, y por tal delito se le impone la pena establecida al artículo 458 bis del Código Penal, el cual establece en su último párrafo. La persona responsable de cualquiera de las excepciones tipificadas será sancionada con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial. En ese orden de idea se le impone la pena de tres años de prisión, rebajada a la mitad, por lo cual quedaría un año con seis meses de prisión con mutables de igual manera a razón de 20 quetzales. Al finalizar la audiencia y tras escuchar la declaración de Heger Lener, el Ministerio Público solicitó una nueva audiencia de primera declaración en su contra, pues según el testimonio de este, este también pudo haber cometido el delito de lavado de enero, por lo que debería ser investigado por este ilícito. La juez fijó audiencia para el próximo 27 de mayo.